Hola, soy Juan Larrauri, soy Digital Manager del Eje España y hoy voy a dar la clase de Monitorización y Social Media Intelligence. Mis objetivos para la clase son explicar para qué sirvan las herramientas de monitorización o de BAS, como se suelen llamar normalmente, hablar de sus aplicaciones prácticas y de cómo se han convertido en las empresas en una herramienta de poder para los departamentos digitales a la hora de contar con información que luego se aplica a campañas, se aplica a áreas de la empresa y la verdad es que se tiene una serie de aplicaciones prácticas que convierten a un departamento digital en algo mucho más útil y más práctico de lo que viene a ser, siendo habitualmente. Hablaré del caso LG en mi ponencia de hoy, de cómo en la empresa hemos ido teniendo éxitos, fracasos y hemos ido aprendiendo de, digamos, de la monitorización, de cómo se le puede sacar partido y hablaré en particular del lanzamiento de nuestro último éxito que ha sido el Smartphone G3 donde la monitorización fue uno de los elementos clave de la campaña. Espero que gusten los midas.